El cambio que tenemos que hacer de aquí a México, Cristian, es milagroso. O sea, tiene que bajar el Espíritu Santo y hacer algo en ese camino. Y me uno al criterio de que si sacamos un punto el domingo, está bien. Otra vez a la frente. Está bien, aunque en la realidad de la eliminatoria no nos estamos metiendo ni siquiera un protagonismo de los tres cupos. Hola mi gente, bienvenidos a un video más. Henry Martín, delantero mexicano de América, fue el encargado de romper el empate para los suyos ante Jamaica en el marco del partido por la primera jornada de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. El jugador de las Águilas, se lució con una brutal definición desde el borde del área para poner el 2-1 definitivo en el Estadio Azteca. Justo cuando todo hacía parecer que ambos conjuntos terminarían igualados a uno, Henry Martín dijo presente en campo de Jamaica para anotar el segundo tanto del TRI a los 89 minutos del tiempo reglamentario. Asistido por Luis Romo, el atacante de 28 años logró batir las redes de André Vlaque tras un potente disparo que terminó colándose en la esquina superior del arco. Tras la victoria del TRI, la prensa de Costa Rica se lamenta no haber ganado a Panamá, mencionando que les dieron un baile y que con México va a ser de milagro su victoria. Ahora, chicos, no se olviden suscribirse a nuestro canal. Sin más, comencemos. ...lo que dice Montenegro para introducir aquí a José. Yo hubiera más deseado que si este era el equipo titular para arrancarle la eliminatoria, en algún momento hubiera jugado juntos. Pero no, era hoy el día donde aquí en Panamá jugaron por primera vez. Sí, bueno, yo creo que hay un montón de conclusiones, hasta para hacer un monólogo, cada uno podría hacer un monólogo de una hora aquí tranquilamente de las conclusiones que tenemos. A mí la primera es que si estuviera en Costa Rica y ya camino a la fuente de la hispanidad a celebrar este empate, Cristian Mora. Porque hoy nos pegaron un señor baile. Panamá nos agarró y nos paseó en el Romer Fernández. Tengo 30 fotos de la cancha en la que hay de la línea del centro hacia el arco de Keylor, 21 jugadores. Y de la línea del centro hacia atrás, solo manotas, el portero de Panamá. Panamá nos paseó. Panamá tiene un grave problema, gracias a Dios, de gol. Y además Keylor salvó dos. Por eso es Keylor, por eso juega en el Paris Saint-Germain, es el mejor portero de la CONCACAF y cuidado, y si no, de América. Porque además da prestigio, da seguridad, da altura. El primer tiempo no parece tan grave. No, 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 no se revolcó Keylor. Tuve ese cabezado de Quintetiro, la acción de Keylor, pero parecía que el partido podía dar formas, pero el segundo tiempo fue... No, no, Cristian, fue un baile. Fue... Panamá hizo lo que quiso con nosotros, entró Yanis y se convirtió en un dolor de cabeza para la defensa nacional, y llegaron dos, tres, cuatro veces frente al arco, y simplemente nos perdonaron. Fue un partido de equipo grande contra equipo chico. De equipo grande, de campeonatos, de historia, de hidalguía, contra un equipo pequeñito, contra un equipo rejuntado, contra un armado, que realmente y literalmente es así. Sí, aquí pasan los panamés por detrás y dicen, se salvaron, se salvaron, tiene toda la razón. No, no, y a ver, yo creo que... Por supuesto que tiene toda la razón, nos salvamos. No, 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 Cristian, de verdad, es para ir a la fuente de la hispanidad, darse un par de vueltas, sacar la bandera por la ventana del carro, y darle gracias a Dios. Este punto vale oro, porque hoy era Cristian. Ojo, hasta el 1-0 en contra, nos salía muy barato. Sí, pero ya el 1-0 era otra historia, por eso el punto y el empate es formidable, porque no sabemos cómo va a ir desarrollándose la eliminatoria. Y si este punto nos mete en el repechá, o en zona de clasificación. Hoy, en la primera fecha de la eliminatoria, lo que sí queda claro, es que esa clasificación la vemos con los mismos kilómetros que nos separa de Qatar. O sea, así de lejos, así de largo. Exactamente, estamos más lejos. Estamos más lejos todavía de lo que dicta la geografía. Había ilusión por la formación, por ver a Jimmy Marí, porque estaba Jürgen, porque había aparecido Manfredo Galdes, porque Suárez metió el tema de Jey Wilson Bennett, porque estaba Randa Leal. Lamentablemente, la cancha no carburó. Ni ninguno de ellos, yo diría. Ninguno de ellos se mostraron algunas cosas buenas, pero en el colectivo fuimos un equipo distante del protagonismo. No rematamos a Marcos Aranquero. Tuvo una vacación eterna hoy. Mejía, Manotas Mejía. Y el sufrimiento estuvo de la óptica. Sí, Cristian, yo creo que además la otra gran conclusión, que es otra gran realidad, es que hoy estamos viendo lo que vamos a pagar y lo que estamos pagando por la inoperancia administrativa del manejo de la federación de nuestra selección en los últimos tres años. Cambio de técnicos, un técnico que nos dejó tirados en el altar, otro que vino, que cuando vimos que no estaba a la altura ni tuvo la capacidad de selección competitiva, lo dejamos y lo dejamos. Y cuando lo vimos ya estaba en el Tamar, Cristian, rodeado de tiburones. Había poco que hacer ya cuando llegó Suárez. Suárez es el último culpable de lo que vimos hoy. Lo de hoy es la consecuencia real, absoluta y justa de lo que merecemos. Una selección que no tiene conjunto, una selección que no tiene sociedades, una selección que tiene buenos nombres, que tiene buenos jugadores, pero que nunca habían jugado juntos. Y yo creo que puedes poner así, muy buenos jugadores, pero si no tienes conjunto y no tienes trabajo acumulado, no lo vas a ver. Yo creo que tenemos mejores jugadores que Panamá, pero este equipo de Panamá viene jugando así hace rato, Cristian. Carrasquilla vuelve a ver, Cocobolo vuelve a ver y le corre Pumita, le corre Quinteros, le corre Bárcenas, arriba Blackburn. Ya saben a lo que tienen que jugar. De nuevo, hoy nos perdonó la vida Panamá y Dios nos quiere mucho. Y este empate es para celebrarlo, para atesorarlo, porque la selección hoy fue un flan, fue muy triste, fue muy pálido. Sí, lo mejor y lo apuntaba Gustavo en el inicio, es el punto. Claro. O sea, es que la estadística dice que empatamos de visita. Y Honduras fue y empató de visita. Y en este momento, Estados Unidos y la América están empatando de visita. Ojo que sería... Cristian. El remedio sería, por ahora, que no pasó nada. Claro. Que no pasó nada. Yo creo que aquí hay que tener un tema de... No sé si la palabra sea empatía, muchachos, pero yo me voy a poner en los zapatos de un panameño. Yo tendría una bronca terrible, Cristian. Por los tres puntos que dejé ir aquí. O por los dos. Y salen así. Muy frustrados. Salen con bronca, estábamos con colegas, con medios panameños, con medios que estaban transmitiendo. Y estaban ofuscados. Y faltaban cinco minutos. Y para ellos lo único que era, hay que meter el gol. Porque este partido es nuestro. Porque llegamos. Porque Costa Rica está mal en defensa. Pero le tuvieron una, dos, tres. La última fue igual, de cabeza, frente a algo, para arriba. Mal para Costa Rica. Porque además, la interpretación es, ¿y cómo vamos a jugar el domingo? ¿Cómo hacemos para que este equipo en tres días mejore? ¿Para que este equipo en tres días sea más sólido? ¿Para que este equipo en tres días y en seis días tenga otra cara y nos alimente con un poquito más de puntos para arrancar bien a la izquierda? Sí, claro. Lo que pasa es que el desastre que vimos hoy, el desastre de media adelante. Porque yo creo que nos defendimos demasiado bien. Dios bendiga a Calvo. Dios bendiga a Duarte. Dios bendiga a Keylor. El partido de Ricardo Blanco es para ponerle un bigote. Es un señor partido el que se juega hoy el lateral del Deportivo. Bueno, ese es un gran tema, porque Ricardo Blanco terminó siendo el mejor de Costa Rica, el que no estaba hace pocas horas para ser titular. El que no estaba hace algunos días ni siquiera para ser convocado. Yo creo que no estaba en los cálculos de nadie. Y Ricardo Blanco fue hoy el mejor de Costa Rica. Bueno, Cristian y yo estamos en el palco de prensa viendo el partido y a cada diez minutos se nos ha explicado un periódico. No, meño, juega. ¿Quién es? ¿Hasta fuera del país? No, no, juega en Zapriza. Y es súper resistido por la misma afición del Deportivo Zapriza. Pero hoy yo creo que tenés que... El periodismo puro yo creo que tiene que ser muy justo. Y hoy hay que decir que lo de Blanco es un señor partido. Oviedo no está bien. Oviedo no está bien. Celso no está bien para la eliminatoria. Hoy a Guzmán yo creo que lo dejaron muy solo. Celso le faltó muchísimo recorrido. Guzmán tenía tres jugadores para marcar. Tenía Bárcenas, tenía Cocobolo. Estamos hablando de Carrasquilla que es un pedazo de jugadores, un señor jugador. Y tenía también en ocasiones que se metía por el centro y cortaba con diagonales al Negrito Quinteros. Creo que también ha sido un buen partido Guzmán. Pero el cambio que tenemos que hacer de aquí a México, Cristian, es milagroso. O sea, tiene que bajar el Espíritu Santo y hacer algo en ese camino. Y me uno al criterio de que si sacamos un punto el domingo... Está bien. ¿Otra vez a la fuente? Está bien. Aunque en la realidad de la eliminatoria no nos estamos metiendo ni siquiera un protagonismo de los tres cupos o de repechaje. Es nada más estar con vida. Estar nadando ahí como nadadito de perro y no ahogarse al inicio. Eso es por lo menos en septiembre para lo que está Costa Rica intentando un cambio importante, radical para el mes de octubre. Sí, sí, estamos aprendiendo a nadar. Para hacer el paralelismo que insinúa Cristian, la analogía que hace Cristian, estamos empezando a nadar y mientras no lleguemos a lo hondo, vamos ahí, nadando, nadando, nadando. Ya por ahí, no sé, de enero, febrero, esta selección va a tener más conjunto, va a tener más trabajo, va a tener más minutos acumulados, va a tener más entrenamientos. Tal vez ahí vayamos a mejorar. Y ojalá tengamos acumulados cierta cantidad de puntos que nos permitan estar con vida en la eliminatoria. Por eso el punto de hoy es, bueno, estás molesto, estás que te lleva el carajo en tu casa por lo que viste de la selección. Todos estamos así, mi amigo, mi amiga. Pero el punto es muy bueno porque el partido hoy estaba pintado para perderlo. Dos o tres a cero. Sí, para revisar con Martín. ¡Gracias!